Y para hablar de este tema también agradecemos la presencia de Marta Ruso, Secretaria de Asistencia Directa y Calidad de Vida. Marta, muy buenas noches, gracias por venir para hablar de esta situación de los comedores en la provincia. Sí, bueno, muy buenas noches. En realidad, sí, seguimos con 212 comedores en la provincia, bueno, 12 de los cuales, ahora 19, están recibiendo también ciertos fondos nacionales del PNUD. Bueno, sí, escuché justamente lo que decía acá Juan Carlos del comedor San Pantaleón. Estamos asistiendo hoy con el plan de contingencia a todos los comedores con un refuerzo de víveres secos. Entonces, si bien esto es 6,85 más lo que reciben algunos comedores, no todos, del PNUD, esto se aumenta y es justamente para comprar los víveres frescos. Lo que pedimos sí es que tengan, digamos, bueno, un poquito más de paciencia. Sé que, bueno, que posiblemente muchos están haciendo mucho esfuerzo. Estamos tratando de que sea una política pública, fortalecer, digamos, los comedores, que en realidad son los que vienen, digamos, de hace mucho, y que no se los cerró, se los sigue, digamos, sosteniendo, y se está tratando también de alguna forma de fortalecerlos. La deuda de la que hablan... En realidad, en realidad, han cobrado agosto, se está haciendo, en realidad cobraron julio. Ya está listo para que los que están regularizados, porque no son todos, ¿no es cierto?, ya puedan cobrar agosto, y se está tratando de regularizar, ¿no es cierto?, en este tiempo. En realidad, también tenemos que decir de que los chicos, tanto niños, niñas como adolescentes, están comiendo en las escuelas donde se ha aumentado por el plan de contingencia, esta asistencia alimentaria, hoy de las 602, se ha agregado ya 110 escuelas, de las cuales queremos llegar a un total de 92.000 chicos aproximadamente, que van a estar recibiendo todos los días en la escuela al que concurren, ¿no es cierto?, este refuerzo alimentario. En cuanto a la asistencia, justamente, que brindan, se incrementó el número de chicos que asisten tanto a comedores infantiles como comedores escolares por la situación. Algunos merenderos hablaban, y comedores, que hay padres que no cenan de noche los chicos por la situación, y el único alimento es el almuerzo. ¿Se da esta situación? ¿Cómo la analizas? Bueno, lo que pasa es que también tenemos en cuenta que muchas de las familias están recibiendo los módulos alimentarios, así que todo suma, y digamos, yo sé que hay muchos chicos, digamos, que están yendo no solamente a las escuelas, también tienen el tema de los merenderos, y también tienen el tema de los comedores, y también están dentro de los centros de atención familiar, que también se les brinda una merienda. O sea que podemos decir que los chicos, la parte alimentaria, están cubiertos. ¿En cuanto al monto de 6 pesos, profesor? Sí, eso se está tratando ya hace mucho, desde el Ministerio de Desarrollo Humano se está hablando con Nación para aumentar este monto. Se están haciendo todas las tratativas, creo que vamos a tener buenas noticias, así que bueno, estamos trabajando en eso. ¿Cómo se asiste a través del plan de contingencia que fue anunciado por el gobernador en esta área específicamente? Bueno, en esta área específicamente estamos reforzando los víveres secos de acuerdo al plan nutricional, lo que sí siempre le pedimos también a los distintos personas que están al frente del comedor, que se acerquen a la Secretaría de Asistencia Directa, donde pueden, digamos, hablar con las nutricionistas, dialogar con ellas, para también ver cómo, digamos, pueden hacer un menú de acuerdo a los víveres secos que reciben, ¿no es cierto?, en las proteínas, en todo lo que necesitan nutritivamente, ¿no es cierto?, los niños. Además de víveres secos, ¿hay asistencia con otros productos que son elementales para la nutrición de un niño, como ser carnes, lácteos? Bueno, eso es la parte que nosotros siempre decimos, si bien nosotros se le asiste con este víveres secos, esto que reciben, ¿no es cierto?, tanto de provincia, que si los secos en 85 más, muchos de los comedores están recibiendo de Nación también otro aporte, es justamente para que compren los víveres secos. También se les ha dado la posibilidad, ¿no es cierto?, muchos lo han optado ya este sistema dentro del plan social nutricional, tenemos el proyecto de huertas, muchos lo están haciendo, digamos, y también eso complementa, ¿no es cierto?, digamos, la asistencia alimentaria, el plato de los chicos que comen todos los días. En cuanto al plazo NU, ¿cuántas cajas se están entregando aproximadamente en estos momentos? ¿Se está ampliando el cupo? ¿Las personas que todavía no reciben y lo necesitan, ¿se pueden acercar a su secretaría? Sí, se están entregando 120.000 módulos alimentarios, en las distintas, son 68 localidades, y cada una con parajes, ¿no es cierto?, que se llega, digamos, a que reciba el beneficiario. Dentro del plan de contingencia sigue abierta la inscripción, ¿no es cierto?, para todos aquellos que cumplen los requisitos, se han aumentado muchísimo, se han inscripto muchísimas personas. Hoy, justamente, hasta mañana se está entregando el libertador, y se sigue así con un cronograma la semana que viene. ¿Cada cuánto se entrega la caja a cada familia? Claro, en realidad, digamos, hacemos todo el circuito y volvemos a empezar. ¿Cuánto demora, más o menos, en cómo está el circuito? Dos meses, más o menos, depende de la localidad, digamos, bueno. Así que estamos también en eso, estamos llegando a todos lados. Le pedimos también que, bueno, incluso donde están en la localidad pueden inscribirse ahí, o bien ir a la Secretaría, la Loyal 539. Bueno, ¿algo para agregar? No, simplemente que estamos trabajando en esto, estamos con el plan de contingencia, estamos también, digamos, institucionalizando muchos merenderos que se han acercado, para conformar el CAP, que es un centro de atención familiar, donde también le brindamos talleres sociales y talleres productivos. En muchos de los CAP ya estamos implementando el tema de panadería, con una buena capacitación para que también, ¿no es cierto?, las mamás participen y que también estén, digamos, al lado de sus niños. Bueno, muchas gracias, Marta. No, gracias a ustedes. Sí, estamos esperando, estamos haciendo todo lo posible. En los comedores, en los merenderos y en las escuelas también. Estamos haciendo todo lo posible y le invito también a que se acerquen a la Secretaría y que vean otros programas y proyectos que tenemos también como para, digamos, complementar. En Calle Alvear, ¿no?, la Secretaría. 539 de 7 a 20, horario corrido. Bueno, muchísimas gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Bien, la palabra de Marta Ruso, Secretaria de Asistencia Directa y Calidad de Vida.